¿Cuál es el objetivo de la vida de la vida? ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Cuál es el objetivo de la vida? Nunca pensé llegar a tanto. Creo que he logrado mucho. Tantas cosas que pasé, tanta angustia, dolor y todo lo que pasé en mi vida. Sentía que ya no tenía fuerza, ya no tenía ánimo. A veces decía, no, yo ya no puedo más, hasta aquí no más llegué, ya no quiero seguir. Cuando tenía nueve años empecé a trabajar en la chureca, reciclar. En mi mente también solo estaba trabajar, llevar comida a mi casa. Era bastante triste. Había una recolectora que viene solamente de los restaurantes, entonces llevaba apoyo, desperdicio de otras personas. Siempre llegaba a mediodía, a las doce, entonces ya era la hora de la comida. Ahí nos bebíamos el traguito de agua que quedaban en las botellas de agua pura. Ese era el almuerzo. Cuando yo escuché que había trabajo, entonces en mi mente, yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar, sigo toda mi vida. Yo estuve en la chureca. Entonces vine e hice como una huelga con una gente que estábamos. Y entonces ahí salió el gerente y nos dijo que nos iba a dar la oportunidad. Pues estaba seleccionando, igual como los muchachos que están ahora, seleccionando material. Me gustaba a mí mi trabajo, pero también yo miraba a los fiscales y yo decía, ¿por qué no nos dan la oportunidad las mujeres? Yo creo que yo podría desempeñar eso. Entonces me dieron la oportunidad de ser como la dirigente de la juventud sandinista. Ellos miraron el interés, miraron pues que yo quería superarme y salir adelante. Entonces ahí fue donde ellos me dieron la oportunidad de ser fiscal de higiene y seguridad. A veces hay algunos que me dicen, no, me sofoca la mascarilla porque no están acostumbrados. El cambio fue radical, entonces no están acostumbrados. Que antes andábamos con un trapo. Yo trato de decirles que no, que es por su propio bien, que hay demasiada contaminación, que tienen que, que tal vez ahorita eso no les hace nada, pero conforme los años van pasando, entonces sí, ya los puede perjudicar los pulmones, no sé, y muchas cosas más. Yo me siento orgullosa de que tantas cosas, tanta maldad de dónde salí. Y ahora pues estoy trabajando, ahora soy una persona diferente. Ahorita quisiera construir mi casa propia. Esta es la casa de mi hermana. Cuando uno es niño siempre quiere llegar a ser alguien. Uno miraba las casas, los niños que tenían juguetes, los carros. Uno en su mente cuando es niño, uno lo que piensa es, yo quiero tener esto cuando sea grande, o yo quiero ser esto cuando sea grande. Yo estudiaba, pero igual no era suficiente. En este año volví a estudiar, que ya estoy en tercer año de la secundaria. Los sábados yo voy al colegio. La profesora de español es bien estricta, entonces ella lo que quería que el examen final fuera un discurso. Puse muchas cosas que yo hasta me sorprendí, yo dije, yo poniendo esto, no me lo creía, pero sí. Que la vida tiene muchas ventajas y desventajas, pero que uno tiene que ser fuerte, seguir adelante. Hay muchas metas que podemos lograr. Que todos nosotros los seres humanos tenemos la misma capacidad. Avancemos y no nos dejemos morir. Gracias. 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 Gracias.